hoy 29 de abril del 2019 en monterrey mexico haciendo pruebas pertinentes del equipo 55 milímetros extrusora bobinador doble bobinador doble su sistema de cuchillas para abertura de ambos lados y sistema de corte para refiles tema de corte para refiles cuchillas para refiles tenemos los reguladores de tensión posteriormente tenemos nuestros rodillos de giro loco nuestra cesta formadora y rodillos de jalado nuestra rotación a 370 grados el intercambiador de malla el intercambiador de malla las tres zonas de calentamiento su caja reductora y su respectivo motor su aspiradora o blow o aspiradora de material y nuestro tablero de control variadores delta relevos de estados óleos contactores el temello Maggiore el intercambiador de alicante para slappedjes los έ monitores de garacos hemos estado limitando una COLENTE para as cảres ahí За la